Meditación para viajar profundamente a tu interior y poder identificar tus creencias limitantes y abrir camino a un estado emocional distinto para la construcción de creencias potenciadoras. Vamos a comenzar. Busca un lugar donde puedas estar tranquilo durante el tiempo de la meditación. Elige una posición corporal cómoda preferentemente con la espalda recta puede ser sentado o acostado. Conecta con tu respiración de forma lenta y profunda. Encuentra tu centro en donde tú experimentas tu tranquilidad. Sigue respirando lento y profundo. Mientras escuchas la música, conecta con todas aquellas frases, pensamientos o conversaciones que has expresado durante el día. Y aquellas que otros han expresado y tú has sentido y no has cuestionado. Toma conciencia de estas palabras y de cómo te hacen sentir ellas. Mira los actos y las reacciones que has tenido este día. Y también puedes mirar los últimos días. Identifica si estos actos realmente apoyan la vida que tú quieres. Observa sin juzgar. Obsérvate. Y sigue respirando. Dale la bienvenida a cada uno de estos pensamientos, conversaciones, palabras y actos y reacciones, ya que son las experiencias que te muestran todo lo que habita en tu mente subconsciente. Y que ya es hora de cambiar y transformar hacia tu nuevo yo. Sigue mirando estas situaciones que ya no quieres en tu vida. En este momento puede que sientas tu cuerpo más rígido y angustiado. Y esto se debe a que tus vibraciones están yendo contra tus deseos. Y tus vibraciones son consecuencia de tus palabras y tus actos. Identifica ahora que emociones te hacen sentir estas experiencias. Estas emociones son las que sostienen a tu yo conocido, el que te quiere mantener anclado en el pasado. Y te hace vivir día a día en el pasado. Toma una respiración profunda. Exhala estas emociones. Y ahora, fíjate, ¿cuáles son esas creencias que están sosteniendo tus pensamientos, tus palabras, tus acciones y tus emociones? Piénsalas. Detéctalas. Y ahora sí, cuestionalas. Y diles, ya no te necesito. Ya no necesito esta creencia. Ya no creo más en esta creencia. Yo construyo mi nuevo yo. Yo soy protagonista de mi vida Sigue respirando Identifica todas estas creencias limitantes y despídelas Comienza a conectar con tu nuevo yo Visualiza tu yo poderoso Imagínate que irradias una luz de tu cuerpo que inunda toda la habitación Tu yo no tiene límites Tu yo nuevo puede elegir qué pensar y qué sentir y cómo reacciona Imagínate una nueva versión tuya Desde la luz, abrázala y dale la bienvenida Despides desde esta luz a tu antiguo yo Y date la vuelta Y deja en el pasado ese antiguo yo A esas palabras, a esas emociones, a esas creencias Y sigue mirando tu nuevo yo Y ahora sí, vamos a conectar con una visualización poderosa y profunda Expande este nuevo yo en cada área de tu vida Míralo con detalle Cómo es tu nuevo yo Visualízate con la familia, con el dinero, en el amor, en la salud y en todo lo que tú quieras Apodérate de tu capacidad de visualizar y construir la vida que quieres Sigue respirando y visualizando Toma conciencia de todas las emociones y la vibración elevada que estás sintiendo Ponle nombre a estas emociones Deja que la música se apodree de tu cuerpo y de tu mente Y experimenta cómo ingresa en tu interior contagiándote de una vibración de paz y armonía Tus músculos están flojos Has liberado toda tu tensión Tus hombros se relajan Tus hombros se relajan Tus pecho está libre y abierto Emanando luz Y todo tu cuerpo está en un estado de armonía Tú eres parte esencial del universo La energía que está en ti es parte del todo Y ahora la estás sintiendo con mayor intensidad Porque has despejado tu mente y tu cuerpo de todos sus límites Y estás totalmente en estado de expansión Siente este estado de gracia Que vibra en ti en esta frecuencia divina y de amor Respira este estado de gracia Y siente como tu cuerpo físico se llena de él Ahora con esta nueva experiencia Comprometete con una visión clara de tu nuevo yo Mírate, siéntete y apoya esta visión en una emoción elevada Hábitala y siéntela profundamente Este es tu nuevo yo Dale la bienvenida Vuelve a conectarte Conectar con tu respiración Lento y profundo Toma conciencia de la habitación en la que te encuentras Y paso a paso vuelve a habitar tu cuerpo Pero ahora desde tu nuevo yo Desde un nuevo estado de ser Dale las gracias a tu nuevo yo Por permitirte conectar con la transformación Y el poder que habita en tu interior Y cuando te sientas listo Puedes abrir tus ojos Ahora toma lápiz y papel Y escribe todas las creencias limitantes Que has podido identificar durante la meditación Y debajo de cada una de estas Las vas a convertir en creencias potenciadoras Para comenzar a transformar tu vida Ahora toma lápiz y papel Y escribe todas las creencias limitantes Que has identificado durante la meditación Y debajo de estas Vas a convertir estas creencias En creencias potenciadoras Porque es hora De tomar conciencia Y de ser protagonista De tu nuevo yo